Hola a todos, yo soy Mariana Quevedo, bienvenidos a este nuevo video donde realizaremos una rutina de ejercicios para disminuir el dolor de rodillas. Para esta rutina únicamente necesitamos de una silla estable. Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y dar clic en la campanita para activar todas las notificaciones. Además te invito a que te suscribas a mi boletín para que te lleguen mis noticias y videos más recientes directamente a tu correo. Aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace, es completamente gratis. El día de hoy quiero mandar un saludo muy especial a Emma Mesa y Marta Dorofeichu que se ejercitan con mis videos. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Iniciamos haciendo medios círculos con nuestra cabeza. Hacia un lado. Y lento regresamos. A un lado. Lleva oreja a hombro. Y regresa lento. Dos. Tres. Estírate. Cuatro. Pega barbilla al pecho. Cinco. Seis. A un lado. Regresa. Siete. ¡Vamos acá! Y regresa. Y regresa. Siete. Última. Ahora llevamos hombros arriba y abajo. Arriba. Abajo. Dos, jala y empuja. Tres, cuatro, cinco, arriba, abajo, seis, siete, ocho. Dos más. Última. Una, colocamos manos en nuestros hombros y hacemos círculos hacia atrás. Grandes esos círculos. Dos. Estira tu pecho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tres, brazos estirados. Vamos a llevarlos hacia el techo y bajamos por los lados. Inhala, estírate, exhala y bajamos. Dos. Tres, manos al techo y bajamos por los lados. Cuatro. Cinco. Estírate, estírate, seis, siete, ocho, nueve. Última. Tres, dos, tres, ocho, nueve y diez. Vamos a inclinar ahora nuestro torso. Lado derecho. Regreso al centro. Izquierdo. Desliza tu mano por tu pierna. Una, al otro lado, dos, derecha, izquierda, tres, cuatro, trata de llegar un poco más abajo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, derecha, izquierda, ocho, nueve. Última. Y diez. Vamos a hacer círculos con nuestras caderas. Comenzamos con el lado derecho. Arriba, abre, abajo, izquierda. Arriba, abre, izquierda. Dos. Tres. Haz todo el recorrido. Cuatro. Cinco. Seis. Derecha. Izquierda. Siete. Apóyate de tu silla. Ocho. Nueve. Última con cada pierna. Vamos a abrir piernas más ancho de nuestra cadera. Vamos a dejar nuestro peso en pierna derecha. Regresamos al centro. Ahora izquierda. Lleva cadera hacia atrás. Vamos lento. Vamos lento. Dos. Que tu rodilla no pase en la punta del pie. Tres. Lo más abajo que tú puedas. Cuatro. Cuatro. Derecha. Izquierda. Cinco. Seis. Siete. Lado derecho. Izquierdo. Ocho. Dos más. Última. Cerramos piernas. Ahora llevamos talones a glúteos. Derecha. Izquierda. Y puntas. Talón a glúteo. Derecha. Izquierda. Arriba. Dos. Tres. Lo más arriba posible. Cuatro. Arriba. Cinco. Tú puedes. Arriba. Tres. Seis. Tres. 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 derecho y vamos a hacer círculos hacia afuera. Grandes esos círculos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Al otro lado, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Pasamos a tobillo izquierdo. Círculos hacia afuera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Al otro lado, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y estamos listos para iniciar nuestra rutina principal. Vamos a tomar un pequeño descanso, tomamos un poco de agua y regresamos. Con Patreon conseguirás un calendario de ejercicios sin anuncios. Obtendrás acceso antes que nadie a mis videos y verás contenido exclusivo. Solo visita patreon.com diagonal marianaquevedo. Selecciona tu nivel de suscripción desde tres dólares al mes. Crea una cuenta, coloca los datos de tu compra y listo. Te enviaré un mensaje de bienvenida. Comenzamos tomando el respaldo de nuestra silla. Colocamos pierna derecha atrás en punta y vamos a elevarla hacia el techo. Suelta el aire arriba y regresa inhalando. Tres, empuja. Cuatro, esfuerzo en glúteos, cinco, seis, no hagas esfuerzo en tus lumbares, siete, ocho, nueve y diez. Nos giramos y ahora vamos a abrir pierna. La colocamos nuevamente de lado en punta y abrimos. Una, dos, siente el esfuerzo en la parte lateral de tu pierna. Cuatro, esfuerzo con pierna, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a hacer los mismos dos ejercicios con lado izquierdo. Colocamos pierna atrás en punta y elevamos hacia el techo. Cuatro, escorto el movimiento. Dos, esfuerzo con glúteo, no con lumbares. Tres, cuatro, exhala, inhala al regresar. Cinco, seis, siete, ocho, dos más. Última. Y nos vamos a girar. Colocamos pierna de lado en punta y abrimos. Arriba. Una, dos, tres, la punta de tu pie ve al frente. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Última. Y diez. Descansa. Vamos a ir nuevamente con pierna derecha. Vamos a comenzar llevando rodilla a nivel de nuestra cadera. Estiramos rodilla. Regreso. Abro pierna. Abajo. Arriba. Estiro. Regreso. Abro. Y abajo. Dos. Vamos. No puedes. Tres. 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y regreso. Cuatro. Arriba. Arriba. Estiro. Abro. Seis. Siete. Arriba. Estiro. Abro. Ocho. Tú puedes. No te rindas. Una más. Y descansa. Haremos el mismo ejercicio con lado izquierdo. Comenzamos. Comenzamos. Rodilla arriba. Estiro. Abro cadera. Y abajo. Arriba. Estiro. Abro. Y regreso. Dos. Dos. Tres. Tres. Aprieta cuadríceps. Cuatro. Tú puedes. Tres. Cinco. Lo estás haciendo muy bien. Seis. Arriba. Estiro. Abro. Abajo. Siete. Ocho. Dos más. Última. Descansa. Y descansa. Vamos a pasar nuevamente a trabajar pierna derecha. De aquí vamos a llevar talón a glúteo. Abro cadera. Estiro rodilla. Y regreso flexionando rodilla. Arriba. Abro. Estiro de lado. Y regreso. Dos. Suelta el aire. Regresa inhalando. Tres. Exhala. Cuatro. Talón a glúteo. Abro pierna. Estiro. Regreso. Cinco. Si se puede. Tres. Seis. Tres. Seis. Tres. Siete. Talón a glúteo. Abro pierna. Estiro rodilla. Regreso. Dos más. Tres. Última. Tú puedes. Y vamos a trabajar mismo ejercicio. Lado contrario. Tres. 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 Exhala. Inhala. Inhala. Cuatro. Cinco. Tú puedes. Tres. Seis. Siete. Talón a glúteo. Abro pierna. Estiro rodilla. Y regreso. Ocho. Nueve. Última. Y descansa. Nuevamente vamos a trabajar lado derecho. Pierna derecha. Pierna derecha bien estirada. Vamos a comenzar cruzándola por enfrente. Hacemos tres bombeos. Una, dos, tres. Ahora cruzamos por atrás. Tres bombeos. Cruzo al frente. Cruzo al frente. Cruzo al frente. Cruzo al frente. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Cuatro. Al frente. Cuatro. Al frente. Dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Cinco. Que trabajen tus aductores. Cuatro. Cuatro. al frente, cruzo atrás, siete, ocho, un, dos, tres, atrás, un, dos, tres, nueve, última. Vamos a hacer el pilón. Descansa. Y cambiamos de lado. Mismo ejercicio, pierna izquierda. Comenzamos cruzando por enfrente, cruzamos por atrás. Descansa. Al frente, un, dos, tres, atrás, un, dos, tres, dos, dos, uno, dos, tres, atrás, un, dos, tres, tres, cuatro. Cruza el frente, cruza atrás, cinco, cinco, seis, tú puedes, siete. Al frente, un, dos, tres, atrás, un, dos, tres, ocho, dos repeticiones más. Última. Y descansa. Vamos a tomar una inhalación profunda. Exhalamos. Inhala. Suelta el aire. Una vez más. Y lentamente exhalamos. Vamos a tomar un pequeño descanso para que puedas tomar un poco de agua y regresamos con nuestra segunda serie de ejercicios. Si este video te gustó, puedes dejar una donación. Toca en el botón gracias, elige un monto en tu moneda local, llena los datos de tu compra y listo. Me ayudas a crear videos con mayor calidad. Nos colocamos al frente de nuestra silla estable, piernas a lo ancho de nuestra cadera y vamos a ir a sentarnos. Arriba. Inhala al bajar. Toca tu silla. Exhala al subir. Abajo puedes apoyarte de tu tu silla. Tres. Inhala. Suelta el aire. Cuatro. Toca tu silla. Arriba. Cinco. Tú puedes. Seis. Inhala. Suelta el aire. Siete. El peso en tus talones. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Vamos a abrir piernas más ancha de nuestra cadera. Juntas en diagonal. Y nuevamente quiero que bajes a tratar de tocar tu silla. Y arriba. Como si te fueras a sentar. Dos. Inhala al bajar. Exhala al subir. Tres. Abajo. Arriba. Cuatro. Cinco. Tú puedes. Seis. Siente el peso en tus talones. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Última. Y descansa. Cerramos piernas. Ahora nos vamos a colocar detrás de nuestra silla estable. Pierna izquierda fija. Derecha da un paso atrás. Y flexionamos rodilla. Paso atrás. Abajo rodilla. Y regreso. Inhala yendo hacia abajo. Exhala al subir. Tres. Lo más atrás que tú puedas. Y regreso. Cuatro. Lo más abajo que puedas. Cinco. Inhala. Exhala al regresar. Seis. Siete. Largo el paso hacia atrás. Baja rodilla. Ocho. Nueve. Última. Y diez. Ahora pierna derecha fija. Izquierda da paso atrás. Abajo rodilla. Y regreso. Que el paso sea lo más largo posible. Dos. Tres. Inhala. Inhala. Suelta el aire al subir. Cuatro. Cinco. Seis. Paso largo atrás. Abajo rodilla. Siete. Ocho. Dos más. Última. Y descansa. Vamos a trabajar. Pierna derecha. Izquierda se queda fija. Y la ala. Inhala. Suelta el aire al regresar. Dos. Pierna izquierda. Flexionando rodilla. Tres. Abajo. Cuatro. Lo más abajo que tú puedas. Cruza por atrás. Abajo. Cinco. Cruza. Abajo. regreso. Seis. Tú puedes. Siete. Esfuerzo en glúteo. Ocho. Nueve. Última. Descansa. Ahora pierna derecha fija. La izquierda. Cruza por atrás. Flexionamos rodilla. Regreso. Abajo. Dos. Inhala. Suelta el aire al subir. Tres. Vamos. Lo más abajo que puedas. Cuatro. Cinco. Seis. Cruza por atrás. Flexiona rodilla. Siete. Ocho. Nueve. Y descansa. Perfecto. Piernas a lo ancho de nuestra cadera. Flexionamos rodillas. Cadera hacia atrás. Pierna derecha. Pierna derecha. Paso atrás largo. Giro ahora al lado derecho. Regresamos. Asentadilla. Y arriba. Abajo. Paso atrás. Giro. Regreso. Regreso. Y arriba. Abajo. Abajo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y regresas. Tres. Cuatro. Abajo. Paso atrás. Giro. Regreso. Arriba. Cinco. Tú puedes. Tres. Son movimientos cortos. Tres. Son movimientos cortos. No bajes mucho. Seis. Flexiono rodillas. Paso atrás. Giro. Regreso. Regreso. Arriba. Siete. Ocho. Dos. Más. Última. Abajo. Atrás. Giro. Regreso. Regreso. Arriba. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con el lado contrario. Bajamos. A flexionar rodillas. Cadera hacia atrás. Paso atrás. Giramos. Al lado izquierdo. Y regreso. Paso. Una. Giro. Al lado izquierdo. Regreso. Dos. Abajo. Paso atrás. Giro. Al lado izquierdo. Regreso. Abajo. Y estiro rodillas. Tres. Son muchos movimientos. Vamos lento. Cuatro. Siente el esfuerzo en cuadríceps y glúteos. Mucho ojo. No en tus rodillas. Cinco. Abajo. Paso atrás. Giro. Regreso. Regreso. Arriba. Seis. Siete. Abajo. Atrás. Giro. Regreso. Regreso. Ocho. Y descansa. Vamos a ir a trabajar pierna derecha. Damos un paso atrás. La colocamos en punta. Nos impulsamos al frente. Y pierna izquierda queda en punta. Eleva rodilla derecha. Aquí estamos trabajando pantorrilla izquierda. Tres. Cuatro. Punta. Cinco. Nos impulsamos con la derecha. Seis. Empuja. Empuja. Arriba. Siete. Empuja. Arriba. Ocho. Nueve. Última. Y descansa. Vamos a hacer lo mismo con lado contrario. Pierna derecha fija. Izquierda en punta. Nos impulsamos. Una. Vamos a punta. Vamos a punta. Dos. Tres. Que trabaje tu pantorrilla. Cuatro. Cinco. Seis. Tú puedes. Siete. Ya casi terminamos. Ocho. Nueve. Última. Y diez. Descansa. Vamos a tomar una inhalación profunda. Exhalamos. Inhala. Suelta. Suelta el aire. Una vez más. Y lentamente exhalamos. Vamos a tomar un pequeño descanso para que puedas tomar un poco de agua. En este descanso sígueme a través de Facebook, Twitter e Instagram. Estamos por comenzar nuestros estiramientos. Comenzamos colocando manos atrás de nuestra cabeza, juntamos codos y empujamos cabeza hacia abajo. Regresa. Siente el estiramiento que va desde tu cuello hasta tu espalda alta. Regresa lento. Pasamos brazo derecho por arriba de nuestra cabeza, jalamos cabeza a ese lado. Brazo izquierdo lo vamos a pasar por detrás de nuestro cuerpo. Y debes sentir el estiramiento en el lado izquierdo de tu cuello hasta tu hombro. Regresa. Pasamos brazo izquierdo por arriba de nuestra cabeza, jalamos cabeza a ese lado. Brazo derecho lo pasamos por detrás de nuestro cuerpo. Y ahora el estiramiento es en el lado derecho de tu cuello hasta el hombro. Regresa. Regresa lento. Nos vamos a abrazar lo más lejos posible. Regresa. Prata de tocar tus homoplatos. Es momento de darnos una papacha. Nos soltamos lento, entrelazamos manos, empujamos palmas hacia afuera, estira bien tus codos y debes sentir el estiramiento tanto en tus palmas como en tus antebrazos, llevamos manos hacia el techo y lentamente nos soltamos, entrelazamos manos atrás de nosotros, estira tus codos y lleva el pecho hacia el techo. Regresa lento. Nos vamos a tomar de nuestra silla estable, damos un paso atrás y trata de meter cabeza entre tus brazos, siente el estiramiento en la parte posterior de tus piernas, glúteos, en toda tu espalda y tus hombros. Regresa lento, poco a poco. Damos un paso atrás con pierna derecha, pierna izquierda con rodilla flexionada y debes sentir el estiramiento en tu pantorrilla derecha. Tu talón debe estar bien pegado al piso. Regresa lento y ahora damos paso atrás con pierna izquierda. revisa que la punta de tus pies vean al frente. Regresa lento y ahora damos paso atrás. Apoyamos talón derecho la punta del pie ve hacia el techo y llevamos cadera hacia atrás. Aquí debes sentir el estiramiento en la parte posterior de toda tu pierna. rodilla debe estar bien estirada. Rodilla debe estar bien estirada. Regresa. Ahora apoyamos talón izquierdo al frente, punta hacia el techo y llevamos cadera hacia atrás. Rodilla izquierda bien estirada. Rodilla izquierda bien estirada. Regresa lento. Vamos a cruzar pierna derecha por enfrente de la izquierda. Nos inclinamos al lado izquierdo. Lleva brazo derecho en diagonal. Aquí debes sentir el estiramiento en toda la parte lateral derecha de tu cuerpo. Recuerda. 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 Regresa. Vamos a cambiar de lado. Centro. Recuerda. Regresa. Recuerda. La approach para tener肩j τα cuantilla. Regresa. Vamos a tomar una inhalación profunda. Exhalamos. Inhala. Suelta el aire. Una vez más. Y lentamente exhalamos. Y vamos a darnos un fuerte aplauso. Hemos terminado por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Déjame aquí abajo en los comentarios cómo te fue realizando esta rutina de ejercicios. Además te invito a que visites mi página fisioterapiakeretaro.mx en donde podrás descargar un calendario de ejercicios. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo. Un agradecimiento muy especial a todos los que hacen posible este canal. En especial a Mayra Torres, Vilma y Gustavo Pinilla, Cristino Alcaire, Nuri Vázquez Soto, Chepis Lozano, Jorge Loza, Nora Trejos, Patricia García, Selly Ruiz y Gabriel Porras.